El secretario general del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma, Benito Juárez de Oaxaca, Estehuapjo, Fernando David López Cruz, desmintió que hayan abandonado las mesas de negociación y que la huelga haya estallado antes del tiempo legal. Indicó que al primer minuto del 1 de febrero se colocaron las banderas rojinegras debido a que no han tenido la solución a sus demandas, siendo las más importantes la revisión a la canasta básica, aumento al salario y la revisión del personal para descartar a los aviadores. Tomó la decisión de estallar una huelga en virtud de que los ofrecimientos planteados por la universidad no generaron una satisfacción a las pretensiones económicas que teníamos los trabajadores universitarios. Queremos comentar que es falso que esta dirigencia y el Comité Ejecutivo que hoy representamos nos hayamos parado en la mesa y no hayamos querido seguir con la negociación. En el marco de la ley queremos manifestarnos que desde el pasado mes de noviembre establecimos la fecha y el término para poder llevar a cabo el cumplimiento de este emplazamiento. El día de ayer a las 11.30 de la noche en asamblea plenaria decidimos, después de un análisis que se hizo, decidimos de manera mayoritaria estallar la huelga en el primer minuto del 1 de febrero. Bajo esa lógica quiero manifestar que el sindicato de trabajadores y empleados de esta universidad mantiene su disposición al diálogo, a la concertación que permita resolver de manera puntual los diferentes puntos que tienen un impacto económico y que beneficia a la mayoría de los trabajadores. En ese contexto quiero hacer un llamado al propio gobierno del estado, al propio rector de la universidad, que los trabajadores estamos abiertos al diálogo y que no es el secretario general quien toma las decisiones de manera unilateral. Señalaron que en el aumento a la canasta básica solo recibieron 20 pesos, lo que es ínfimo. Sin embargo, el Estehuapco percibe como apoyo a la canasta básica poco más de 1.900 pesos mensuales. También solicitaron el 20% de aumento salarial, del cual hasta el momento han logrado poquito más del 3%. Los inconformes manifestaron que es necesario realizar una auditoría que permita saber en dónde están las fugas del subsidio y presupuesto de la UAPJO, que es a nivel nacional la universidad pública que menos subsidio recibe del gobierno del estado. Principalmente la canasta básica. La canasta básica es un punto muy fundamental que debe garantizar el beneficio a la mayoría de los trabajadores. Tenemos ahí también el retiro del personal ajeno, tenemos basificaciones, tenemos algunas otras prestaciones que tienen que ver como regularizar los terrenos del Rosario, de San Sebastián Tutla, de San Juan Chilateca, que estamos solicitando y que el gobierno del estado le ha impuesto. Este sindicato está dispuesto a que se pueda revisar y se hagan las auditorías necesarias, porque ahí van a salir realmente quienes se están llevando y quienes se llevaron el subsidio de la universidad. También estamos dispuestos a que se puedan revisar la situación de algunos otros sindicatos de esta universidad. Es aberrante jurídicamente que exista un sindicato de confianza en el estado de Oaxaca y es el único a nivel nacional. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa. Alfonso Morales, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.